Brrrr, si lo pillo por la calle dice, brrrr, si lo pillo por la disco dice, brrrr, si lo pillo por el área dice, brrrr, 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 si lo pillo por la calle dice, brrrr, si lo pillo por la disco dice, brrrr, si lo pillo por el área dice, brrrr, 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 brrr, brrrr, brrrr, brrr, brrr, brrrr, brrr, br Nosotros somos la banda del nocaut, pero en mi cabeza todavía hay un plato personal. He de acabar con Máquina, pero Máquina tiene una nueva pareja que lo sacó del circo de Timoteo, payaso que ni siquiera vale la pena nombrarlo. Pero necesito un compañero, puede ser el perro rance, o batemista, o tú coloso. No, tú harías el trabajo solo. La venganza tiene que ser solamente mía. Así que tú serás mi pareja. ¿Qué me dices? ¿Acepta el desafío? Contra Krusty. Krusty, sí, ese, de Raja Grande. Krusty, sí, ese, de Raja Grande. ¡Gracias! Como campeón regional, pongo en juego mi título, ya que no tengo ningún oponente a la par mío, ya que a Montoya e Impacto lo dejé fuera. Por eso, dejo un reto abierto al que quiera este título. ¡Gracias! 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 Este día de los elegidos, Ramses y la banda del knockout, se van a hacer acreedores de todos los títulos, Por primera vez Una agrupación La más poderosa de Revolución Lucha Libre Va a ser dueña de todos los títulos Atemista Campeón regional Los nuevos campeones Insano y macho Y yo el perro Ramses Dueño de la máxima Los títulos Revolución Lucha Libre Este día de los elegidos Espero a ti Coyote Y tú con cabana I'm gonna kill Your ass Back home But only no radio Or videos Gonna show me no love The pony Gotta hit the road solely So the record gets pushed by Sony I'm in the middle like money So the way to kill you You're gonna kill you Gracias.